Música Hola que tal amigos de Zona Backlamp Bienvenidos a una emisión más de su programa Prefiero de Youtube, entrevistas musicales Y mucho más, hoy me encuentro con Jorge Villarreal Un fuerte aplauso para él por favor Música La pregunta de cajón en Zona Backlamp ¿Quién es Jorge Villarreal? Cuéntale a la banda Desde siempre he hecho canciones Un día dije así como que no mames Ya me voy a dedicar a la música bien Porque ya me estoy haciendo viejo Intentando ser entrevistado Y tocar en donde me den chance Para ya ahora si empezar Con las cosas del amor No se debe jugar No se debe engañar Lo más bonito Niños o gente Nada más como dos veces no ha pasado Pero que me hablan O me piden hasta autógrafo Dos veces Y también hay así como Peor que el cantas bien feo Es que ni te peleen Así como que ni te aplauden Para la gente que está escuchando Unas rolitas tuyas ahí de fondo ¿Qué hay ahorita que pueden ir escuchando? ¿Dónde lo consiguen Jorge? Ahorita tengo un disco Está en Youtube una parte Yo creo que en estos días Voy a sonirlo completo Para si Por si quieren escucharlo Y se viene otra producción Jorge Porque bueno No se que sucedió Porque comentas que ese disco Tiene 4 o 5 años Si ¿Y qué pasó en este tiempo? O sea ¿Qué estuviste haciendo? Nada ¿Te imaginas que vaya a salir en este disco? Sí Porque si retomas todo lo que has escuchado Todo lo que has aprendido Va a salir una cosa totalmente diferente a la primera ¿No? Sí, seguro El primer disco estaba muy pequeño Muy inmaduro Sigo asustándolo Pero en muchas más cosas El primer hijo que aunque te salga feo Le tienes amor Le tienes amor Con todas las bandas dinámicas Con todas las bandas y artistas Y cantotores Y todo La dinámica se llama Te bajaste compadre Contigo van a ser dos preguntitas nada más Conocer más allá El lado humano del artista No tanto el lado musical ¿Se podría decir sacar trapitos al sol? El hecho de ser músico Ojalá a mujeres ¿No? A veces ¿No? Siempre ¿Te ha pasado o te llega a pasar eso? ¿O es totalmente mito para ti? Pues en mi caso ha sido totalmente mito Porque yo sí he querido así como que llegar con guitarra Diciendo Bueno, soy Yo te escribo canciones Ajá No, aprendo a tocar guitarra Toma en clases de baile De baile mejor En donde el alcohol Haya sido Partícipe En esta historia A la que haya arruinado Un evento en vivo Pues es que No necesito del alcohol Para cagarla O que por ejemplo En el Zócalo Una canción completa No, o sea Que esa vez Si fue una cagada Cagada No soné Toda la canción Nadie me aplaudió Y me sentí muy mal Después me di cuenta Que no estaba conectado Después Ahora sí la cagué Ya con micrófono Que quise aprenderme una zamba Tomé poquito La neta Ajá Ahí sí se involucra el alcohol Fue un pedo Que se hizo muy grande Porque me regañó todo el mundo Primer vez Que iba a tocar esa zamba La cagué Y combinado con el alcohol Fue horrible Jorge un fuerte aplauso Por favor Gracias por mostrar El lado más humano De Jorge Villarreal Redes sociales Jorge Para que la gente sepa más de ti Donde te busca Donde te da like Donde sabe de tus conciertos Conciertos por cierto Rápido Tengo uno en la taza de los sueños En Metro Copilco Es el 14 de enero 14 de enero En unos días En unas semanas Ya estamos en año 2017 Es bien raro viajar en el tiempo Sí Nosotros estamos todavía Todavía ni siquiera me pongo pedo el 24 Y ahorita esto ya lo están viendo ustedes en 2017 Pero bueno En Facebook estoy como Jorge Villarreal Y YouTube Jorge Villarreal Música Muchas gracias Ojalá nos quedamos pronto Ojalá Muy bien Ustedes amigos Si tienen una banda Si tienes un proyecto también como solista No dudes en mandarnos un correo a ZonaBackline ArrobaGmail.com O un mensaje por Facebook.com Diagonal ZonaBackline Y ahí te respondemos de volada Con toda la información Y todas nuestras redes sociales Están en la caja de descripción Porque son un chingo Jorge Y ya me da flojera a veces Tenemos Instagram Tenemos Twitter Tenemos página oficial Ahí para que los vayan a checar Ahí están todas nuestras sesiones Contenido exclusivo en Instagram Y muchas cosas más Jorge Todo el éxito de nuevo De verdad Que te vaya muy chingón Muchas gracias Y amigos Ahí estuvo la sesión La primera sesión en 2017 En ZonaBackline Hasta la próxima